La vida es el proceso de llegar a ser. Me llamo María José García, tengo 22 años y vengo a nombre de mi país, España. Estudio Administración y Dirección de Empresa y trabajo como modelo. En un futuro, tendré mi propia empresa que une mis dos pasiones, la moda y la nutrición. Dedico parte de mi rutina a durar, llevo un estilo de vida saludable, en el que no falta, la lectura, el deporte y la medicación. Me considero una persona cercana, siempre intento ayudar a quienes me rodean. Disciplina, compromiso y esfuerzo son algunas de las cualidades que he ido desarrollando para conseguir mis objetivos. Vengo a cumplir un sueño, representar a España. Vengo a cumplir un sueño, representar a España.